Muy buenas tardes, para esta feria de ciencias a mi me ha tocado un experimento que es la ley de termodinamica. Pues los materiales para hacer este experimento son una vela, dos globos, uno con agua y uno con aire. Y pues vamos a proceder con el primero, que es el globo con aire. Como vemos, vamos a poner el globo con aire en la vela. Y ahí causa una explosión. Ahora vamos a proceder a encender la vela, ya que se nos apagó. Ahora vamos a poner el segundo globo, que es con agua. Y lo vamos a pasar por la vela. Como vemos, el globo no explota, sino que sigue igual. ¿Y por qué no explota el globo con agua? Pues porque el agua tiene propiedades que permiten que la energía de la vela se ponga en calor. Y eso hace que las paredes del globo con agua formen un equilibrio térmico. De ahí que la superficie no se expanda y se rompa. Gracias.